Pues a las muy buenas, aquí estamos dispuestos y preparados para acompañar, para acompañarlos mutuamente en esta visita que íbamos a hacer. Estamos aquí con mascarilla incluida como veis y lo que hoy pretendemos es dar una vuelta circular por etapas a Bilbao. En Bilbao existe el anillo verde y vamos a ir caminando poco a poco, si queréis nos podéis acompañar, para descubrir el anillo verde que hay, el que circunvala a Bilbao. Y vamos además a pasar por diferentes sitios, aquí tenemos ahora la escultura de Jorge Oteiza, la variante ovoide de la que os vamos a hablar. Ahí al fondo está entre el paso de cebra un banco curioso, también donde se alaban entre los alcaldes y gobernantes. Tenemos también el excelentísimo ayuntamiento de Bilbao y el campo volantil por el fondo en el que, pues por ahí iremos yamblando y caminando por el anillo verde de Bilbao. ¡Vamos! Bueno, y aquí empezamos con esta obra de Jorge Oteiza, que nació en 1908 y murió en el 2003. Está realizada de acero corten, para asemejarla un poco a lo de los barcos que transitan esta ría que va por aquí. Casi 6 metros de diámetro y otros 8 de altura. Su visión impacta por la tensión entre lo estático y lo dinámico. Y también ayuda un poco, como digo, la ubicación ante el edificio del ayuntamiento y de la ría. El nombre completo es variante ovoide de la desocupación de la esfera. Bueno, y aquí empezamos. Oteiza comenzó a investigar en, pues eso, en torno al cuadrado, al cubo, comunidades esenciales. Estaba muy influido por Modriani, por Malevich y sobre todo por Cezanne, ¿no? Y en sus esculturas, tanto de piedra de hierro y de acero, se evidencia un poco la concepción de los volúmenes cerrados, ¿no? Que se distingue por el hecho de mostrarlos como presencia metafísica y no como ausencias de masa sólida. Se trata, por tanto, de capturar la esencia del vacío y su capacidad para generar a un tiempo energía espiritual y física. Variante ovoide de la desocupación de la esfera. Dejamos atrás la variante ovoide de Jorge Oteiza. Y combinamos, si os parece, a caminar por este embaldosado tan típico de Bilbao y copiado en Barcelona. El campo volantín, nuestra ría y aquí veis las palmeras de los indianos. Ahí vivió, por cierto, Xavier Arzayus, el carismático político del Partido Nacionalista Vasco. Durante muchos años vivió aquí en el campo volantín y estas palmeras que colocaban las gentes venidas de América en forma de éxito. El campo volantín es uno de los sitios probablemente más paseables, más transitados. Y estas palmeras, mirad qué altura llegan a tener. Ahí vemos una gaviota en aguas de la ría. El puente de la salve y al fondo el Guggenheim. Y los ruidos continuos de este transitar. Vamos, si os parece, a subir por las escaleras. Este puente que se inauguró el 9 de enero de 1972 y que hasta el 2016 se llamó, curiosamente, el Puente de los Príncipes de España. Hoy sabéis que se llama el Puente y esas son las escaleras de la salve, porque desde aquí es donde se veía por primera vez los barcos, la Virgen de Begoña. Ya llegamos, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Vamos, si os parece, a disfrutar de las magníficas vistas que es desde ese puente, desde el Puente de la Salve. Aquí veis la torre inacabada, el último arco que se hizo rojo, el edificio de Eldrola. Y por aquí arriba, sí, por ahí arriba, por la otra acera, ahí está el Guggenheim de Bilau, avenida de las universidades. Y pasito a pasito, por este empedrado, subiremos, siguiendo estas marcas, esta es nuestra señal. En esta caminata vamos a encontrarnos como grafitis graciosos como este y un montón de tipo de vegetación, además de la típica flor amarilla. Bueno, en esta parte que veis un poco ya empieza a la pendiente, empieza ya la señalítica de la GR, la gran ruta, el anillo verde. Ya empezamos a caminar no sobre asfalto, sino rodeados de flores, como os digo. Empezamos ya a caminar por pista. Al fondo la gran torre de Iberdrola, flores de diferentes colores, como esta de color lila. Y llegamos a Picotamendi. Picotamendi es una zona recreativa. Que bueno, veis aquí la pista tiene algo de grava y el que dispone de mesas, de fuentes y de una perspectiva y una panorímica como esta espectacular de Bilbao. Grandioso Bilbao se muestra ante los ojos de quienes llegan hasta aquí y sobre todo ahora es un punto de encuentro de gente joven. No como la que estáis viendo ahora, pero bueno, gente menuda que precisamente guardando el distanciamiento, pues elige zonas al aire libre, cuando hace lógicamente buen tiempo. Las subidas como esta en la que veis no son muy empinadas y además al ser por terreno blando, pues se hacen agradables. Es fácil mantener además un buen ritmo con los pies, como digo, el terreno es tremendamente agradable. Y por ejemplo aquí podéis ver cómo el hombre ha ido haciendo diferentes caminos. Los tres que veis aquí son precisamente fruto de que la gente va, pues eso, en compañía, va a más un día como el que este ha salido hace estupendo. La zona además aquí coincide completamente de juego para críos, columbios, toboganes y el mar ahí al fondo desde Bilbao se puede ver. Y además de estos columbios se veía el molino, el Don Quijote de la Mancha, bilbaíno ahí en ese molino, que voy a intentar acercarme un poco más para lo que lo veáis con este pequeño zoom. Ahí está, el molino de Aiserrota en Bilbao. Bueno, seguimos caminando por Picotamendi, bueno como veis los sonidos estamos ya en la carretera, estaremos caminando un rato por asfalto, siempre ir por el lado izquierdo, recordar, de la carretera las vistas siguen siendo espectaculares en este día tan espléndido y maravilloso que ha salido. Y encontraremos otra vez de nuevo la baldosa de Bilbao que cantará la Ochoa y pasito a pasito, ahora aunque por asfalto, podemos contemplar como digo, este Bilbao ferralquímico y resurgente. Volvemos a tomar el primer camino que vemos a la derecha, siguiendo las indicaciones, esta vez desde piedra de guijarro y aunque hay hoja complicada, a veces el caminar sobre todo si la pendiente es muy abajo. Vamos a cruzar ahora, si veis eso que os fijáis son las vías del funi, abajo Bilbao y arriba Archanda, el funicular de Archanda, también ese elemento turístico. Y este túnel, esta pequeña puentecito, le da un toque además al recorrido que estamos haciendo, esta primera etapa del anillo verde sobre Bilbao, sin salir del municipio de Bilbao. Podemos disfrutar, como podéis ver, nada, a escasos minutos de plena naturaleza en pistas como esta, en este verdor. Y estampas como esta, que a veces vamos a Asturias a buscar fuentes con agua, pero si os fijáis en esas hojas, os voy a poner el logotipo de Vizcaya. ¿En qué creéis que se ha basado para crear el logotipo de Vizcaya? Pues en hojas como esta. Seguimos caminando, siguiendo las indicaciones, porque nuestro destino ahora es el Monte Auril, aunque lo que hemos hecho en este caminar que estamos haciendo juntos a través de la visita, aquí tenemos una nueva zona recreativa, la de Arrobia, que está con fuente, refrescante, además con mesas, con unas vistas muy chulas y muy bonitas. Aquí estamos justamente debajo del polideportivo de Archanda, ahí veis el panel donde está la piscina. Y sigo caminando porque aquí podríamos ir a la izquierda para Monte Auril, pero por hacerlo en etapas y poder disfrutar de Bilbao al máximo, aquí vamos a ver un poco por finalizado la primera etapa del anillo verde de Bilbao, en este punto en concreto. Ahí estamos, no sé si os situáis. Y lo que vamos a hacer ahora es bajar, podemos contemplar grafitis como este, bajar por estas escaleras que hay a la derecha nada más y contemplar estos parajes, por cierto, que son también como muy idílicos, muy de película, ¿eh? Fijaros qué chulo y qué bonito. Nada, a tres minutos de Bilbao, ¿eh? Bueno, seguimos bajando por estas escaleras y vamos a dar a la vía vieja de Lezama, ahí está, donde, como digo, vamos a dar por finalizada la primera etapa de nuestro recorrido por el anillo verde de Bilbao. Hola, soy Ilenia Baglietto y mando un beso enorme y muchos abrazos a todos los espectadores de la visita. Sori o nada que a la visita por esos 26 añazos cumplidos. Sabes que puedes mandarnos tus saludos a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, como Ilenia, a la que veis en pantalla, que actúa, por cierto, este fin de semana en el Palacio Euskalduna con la obra Amor y Humor junto a Lander, Otaola y Nail y Barrola. Pero hoy, ahora vamos a ver la segunda etapa, donde nos acompañará David Barbero. Descubriremos por qué al Bocho se le llama el Bocho, la historia del Parque de Echevarría y la fábrica Recalde, el Monte Abril Conuve, por qué él se llama Conuve, donde está, por cierto, el restaurante León. ¿Por qué se llama León? Algunos piensan que es por los leones del Atleti, por las patatas. Hablaremos del Cinturón de Hierro, un pequeño reportaje sobre Charcuaga, la historia de Charcuaga, y también quién era Jesús Galíndez y su relación con la obra de teatro de El Chivo, de Juanito Echanove. Pero vamos ahora a por la siguiente etapa, el Anillo Verde, en la visita. Anillo Verde y lo vamos a por la segunda etapa, que va desde la Vía Vieja de Lezama hasta Charcuaga, vamos a hacer hoy. Si recordáis, en la última etapa lo dejamos en estas escaleras. Bueno, pues en estas escaleras, según miramos a la izquierda, aquí estamos. Nos vamos a encontrar con la división entre a la derecha, vamos por la Vía Vieja de Lezama, y a la izquierda, aquí vemos ya la puertecita del camino o de la pista que debemos de seguir poquito a poquito, pasito a pasito, como aquí veis. Y esta vez nos acompaña el gran David Barbero, al que vamos a saludar y recibir para comenzar esta segunda etapa del Anillo Verde. ¡Hola, David! Bueno, así, con esta cuesta, empieza la segunda etapa del Anillo Verde de Bilbao, y aquí estamos. Bueno, pues como dice David, aquí tenemos al fondo Bilbao, y en este mirador espectacular, chulo y bonito, donde nosotros hemos decidido que comience la segunda etapa. La primera etapa iba, como veis, desde prácticamente desde el Puente de la Salve hasta, digamos, hasta la Vía Vieja de Lezama, y nosotros lo hemos parcelado de esta manera, en varias partes. Don David, qué bonito es todo esto, ¿eh? Hombre, hombre. Tienes que, a pesar de que tienes que acercarte un poco aquí, porque el micro lo tengo aquí. Sí, perfecto. Oye, qué privilegio tenemos de vivir en Bilbao y apenas unos minutos poder estar en plena naturaleza. Todo esto, totalmente. Y además agradecer que hoy, qué día más maravilloso, nos ha tocado vivir, ¿no? Pero, perfecto. Y hoy es un mirador extraordinario de esta zona, ¿eh? Qué bien se ve todo. Te voy a poner el micro, o subéntatelo, para que se te escuche bien. Sí, qué bien, qué bien se ve todo. Ahí tenemos la torre. Ahora lo van a ver. Sí. Cuando acabemos de hablar van a ver lo que estamos viendo nosotros. Sí, sí. Pero además que nos permite hablar de casi de todos, al sear, de cómo está la situación del COVID. Hemos hablado. Bueno. De las restricciones que nos están poniendo, del teatro que nos ha gustado y que nos ha gustado. Sí, de ellas que no, sí, sí. De Manap, de Caravacas y todavía lo que nos queda. Sí, sí. Desde luego el caminar. Y sobre todo hablar, comunicarse. Bueno, y andar en sí mismo, ¿eh? Porque andar yo creo que, bueno, el cuerpo lo pide, sobre todo a personas acostumbradas a hacer el camino. Tantas veces las piernas también reclaman y dicen que ellas, las piernas, no quieren olvidarse de andar. Y aquí estamos cumpliendo ese mandato de nuestras piernas. Estamos imitando a Platón, ¿no? Los diálogos de Platón, ¿cómo se hacía? Caminando. Totalmente. Los grandes pensamientos a base de caminar, haces que la circulación de la sangre vaya... Y después llegó Aristóteles y creó la escuela peripatética, que era todas las clases eran andando. Sentarse estaba prohibido. Estaba prohibido. Está bien. Y luego llegó Alberto Palomero e hizo la metafísica. Bueno, pues con parte de metafísica vamos a ver si te parece, David, precisamente la imagen tan espectacular y bonita que estamos disfrutando. Sí, sí. De aquí. Y que puedan verla ellos también. Y así entenderán también por qué a Bilbao se le llama 8. Bilbao, Bilbo, Bocho, Bochito, pero bueno, como sabéis, durante bastantos años trabajé y viví en la biblioteca principal de Bilbao, más conocida como Biblioteca de Vida Barrieta. El controvertido Manuel Basas era subdirector y don José, o don José González, que así le llamamos, llamamos don José, era el subdirector fiel y leal que sin registrar demasiado gestionaba en sí la biblioteca. Basas tenía otros menesteres y muchas veces nos hacía recopilar información para sus artículos dominicales en el correo. Otras para sus publicaciones, pero en ese trayecto he de agradecer todo lo que aprendí sobre muchas de las cosas de nuestro querido Bocho. ¿Y por qué se le llama Bocho o Bocho? Pues por la sencilla razón de la ubicación que tiene nuestra villa, rodeado de montes en un agujero. Pero fue precisamente Unamuno quien empezó a utilizar esta expresión de Bocho o Bochito en varios de los artículos que publicaba en el periódico El Nervión. Curiosamente, don Miguel publicaría desde su Salamanca Mi Bochito en julio de 1900 para conmemorar el 600 aniversario de la fundación de la villa. Luego, esta colección pudimos disfrutarla con El Cofre de Bilbaíno, que en 1965, y si no pasa nada extraño, se publicó en 1965 y se puede publicar, como digo, se puede encontrar, como digo ahora, en la biblioteca de Vida Barrieta. Y según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, Bocho es ese hoyo pequeño y redondo que hacen los muchachos en el suelo para jugar, tirando a meter dentro de él las piezas con las que se juegan. Pero reitero que siempre se recibe esta abinación de Bocho a Bilbao por la ubicación de los montes que le rodean. ¿Y de dónde viene? ¿Bilbao o Bilbo? Bueno, el propio Sabino Arana, que como sabéis murió con apenas 38 años, repitió varias veces, y cito textualmente, los nombres propios, locales y personales, debemos respetar la fonética indígena con que han llegado a nosotros. Y así muchas veces la palabra Bilbo se ha enredado en tontas polémicas. Al igual que nadie llama Berring York a Nueva York, con Bilbao pues pasó lo mismo. Pero aquí la política y quienes la dirigen han jugado muchas bazas. Sea como fuere, ahora podemos llamar a nuestra vía como más nos guste, Bilbo o Bilbao, aunque yo me quedo con la segunda. La primera referencia que se ha escrito, que se tiene de Bilbao, es en un pergamino de su fundación, en 1300, donde aparece Bilbao, la segunda con V. Y tuve la suerte de ver en vivo la carta magna de la fundación de la villa, que supongo hoy estará en algún lugar seguro, ya que tras las notaciones de 1983 basas, la trasladó a una casa que tenía en la calle Iturribide, donde me tocó ir unas cuantas veces a hacer diversos recados. Y aunque en su origen diferentes estudios argumentarían también diferentes cosas, sabemos que desde el siglo XIV se instaura la denominación de Bilbao. Si bien en el terreno coloquial hemos podido escuchar muchas veces Bilbao o Bilbao y otras cuantas maneras más de denominar a nuestro bocho, en función muchas veces de la procedencia de quienes lo pronunciaban. Yo me decanto, más por intuición que por certeza, con la que proviene del latín y asegura que Bilbao es un vado rodeado, Bil viene del vasco, Bil de arredondo, del circular, y vado viene del castellano, precisamente del vado. Bueno, y aquí os dejo para los que quieran polemizar estas pequeñas reflexiones que solo pretenden entretener y volar cosas cotidianas en un Bilbao confinado. Bilbao, ¿cómo amarrar tu ternura después del huracán? Bilbao, ¿por qué no reconstruyes tu corazón? Y en cada paso que tenga que regresar. Que pa' mi identidad en ti, en una madre libre, progenitora de causas felices, que pueda amar sin cordón umbilical, sin miedo a traicionar. Bueno, esa es la explicación. Aquí estamos viendo el barrio de Zurbarán. La música que escuchamos, por cierto, era de Fania, que cantaba Bilbao, y este es nuestro Bilbao, el que David Arbero está contemplando y observando desde el mirador, donde se pueden, como digo, contemplar imágenes tan bonitas y ver que efectivamente se llama el bocho porque está rodeado de montes. Bilbao está en un bochito, en un hoyo, en un agujero. Ahí podemos contemplar enfrente el Parque de Echavarría, donde supongo, sospecho e intuyo, sabéis por qué se llama Parque de Echavarría, no lo sabéis, al fondo la Torre Iberdrola, el Monte Serantes y don David Arbero, sin perder detalle de las magníficas vistas que hay en esta zona. El Parque de Echavarría y la fábrica Recalde. Un olvidado y chilene alcalde de Bilbao fue José María Algorordo. José Mari, con su empeño, su chomilismo, consiguió que lo que fuera la antigua fábrica de siderometalurgia, fundada allá por 1920 por Federico Echavarría Rotaeche, se convirtiera en uno de los espacios verdes más atractivos de Bilbao, el Parque de Echavarría. Situado en una de las zonas más privilegiadas de Bilbao, esta atalaya tiene una amplia panorámica urbana al estar situada en una de las laderas que rodea la ciudad y conserva a modo de escultura este elemento que veis, un elemento referencial, la chimenea original como homenaje a la antigua fundición. Como digo, Federico Echavarría, con su padre y su hermano, el hermano pequeño, porque creo que eran ocho, que también se llamaba José, tanto padre como hijo, compraron el caserío Recalde, que estaba aquí, en estos terrenos, situados cerca del desnivel de la Basílica de Begoña. Una parte se la vendieron al excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao para que hiciera allí la fábrica de gas municipal y con el resto y otros terrenos más comprados a su cuñado, el cuñado de estos era Juan de Zerucalday, y también a un personaje también en Bilbao, Eduardo Victoria de Lecea, alcalde con la inauguración del Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues utilizaron para montar un taller de laminación y estampación de hoja lata. Más tarde luego fabricarían elementos de calderería y baños galvanizados. Los hermanos, como digo, Echavarría, Federico y José, hacia 1885 se hacen cargo de los negocios de su padre, que fallecería años más tarde, unos 11 años más tarde, y como digo, con Juan de Zerucalday adquieren más terrenos para hacer una fábrica de clavos, fábricos de clavos de RAR, de los caballos, y estos clavos los comercializan absolutamente por todo el mundo. Con el nombre de la fábrica Recalde, que así se llama, en 1894 suscriben un contrato con Federico Siemens, la marca Siemens, para crear un horno de acero, que este horno sería el primer horno montado en España. Y luego también montarían varias líneas de laminación. Más de 22.000 metros cuadrados, que ocupa la fábrica, siete naves y más de una docena de edificios, pero no fueron suficientes para el próspero negocio de Federico Echavarría, que compra en 1901 la fábrica de alambre Santa Ana, en Castrejana. Y de esta manera nace una línea férrea que une la fábrica de Recalde, o sea, la fábrica de Echavarría, con la de Santa Ana, en Castrejana, y un poco más allá, la de Santa Águeda. La fábrica de Santa Águeda estaba cerca y ahí hacían tachuelas. 230 operarios tenían la fábrica de Recalde, 83 las de Castrejana, y en 1902 alcanzó una producción normal de casi 2.500 toneladas de acero. Esta sociedad, la de Federico Echavarría e Hijos, se transformó en Sociedad Anónima Echavarría, en 1920, que es cuando, por eso hacía alusión, que era en 1920 cuando se fundó. La nueva empresa inició la fabricación de aceros finos y aceros especiales, que al poco tiempo aparecieron en el mercado con el nombre de HEVA, de un poco alguien de hermanos Echavarría. El número de sus obreros ascendió a 780 aproximadamente en 1920 y luego a 1.300 en 1930. Las inversiones realizadas a mediados del decenio de 1920 la permitirían superar relativamente pronto la crisis que atravesó entre los años 1929 y 1931, crisis también bastante potentes, por cierto. Además de sus fábricas de Begoña y Castresana, Echavarría arrendó durante 30 años tras la Guerra Civil un alto horno de acero en Santa Ana, en Bolueta, y la planta de Begoña amplió constantemente desde la Guerra Civil los terrenos lindantes al viejo cementerio de Mayona. La cercanía con el casco urbano bilbaíno y la falta de espacio que les hacía falta hizo que en 1963 comenzara su traslado a otros terrenos y la ubicación elegida fue la de Basauri, donde se trasladaron prácticamente todas las dependencias al tiempo que la nueva planta era instalada unos nuevos hornos y esta fábrica comenzó a funcionar en 1967. Con la crisis intensa que sufrió el sector siderúrgico en los 70, la sociedad Echavarría pasó al sector público, como otras un montón de fábricas, y el solar ya de la vieja fábrica Echavarría en Begoña quedó en desuso durante muchos años, durante 80, hasta que en el año 1989 es adquirida por el Ayuntamiento de Bilbao con el destino de un parque público, este que disfrutamos ahora, en donde como digo queda como testimonio la chimenea del uso industrial. Así es, el parque de Echavarría y la fábrica Recalde. ¡Chau, bella Ciao! ¡Chau, bella Ciao! ¡Chau, ciao! ¡Chau, si yo muio! ¡No da partigiano! ¡Tu me debes sepEnllir! ¡E sepañir! ¡E sepañir! ¡Sola montaña! ¡Oh, bella, ciao! ¡Bella, ciao! ¡Bella, ciao! ¡Chao, ciao! ¡Sepañir! ¡Dassue in montaña! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver mucha vegetación, vamos a ver arces, vamos a ver guincos, vamos a ver fresnos, vamos a ver también algún arroyo como este de su agua, vamos a caminar por este tipo de pista empedrada y con las hojas de este otoño a modo de alfombra, vamos a estar recreando continuamente la vista y también, como no, el olfato. Aquí vamos a tener esta dificultad, David, están en plenas obras y también vamos a ver árboles del amor, por cierto, ¿sabéis cómo son los árboles del amor? Hemos sorteado estas obras, seguimos viendo Bilbao de fondo y estamos en la estrada de Mendiarte y aquí vamos a girar a la izquierda para subirles a una cuesta asfaltada, está bien señalizado además, la señalítica es bastante clara. Ya entramos en el asfalto, a la derecha está el colegio de las Jesuitinas, ahí vemos cómo baja el autobús rojo y aquí a la izquierda además está el famoso y conocido restaurante, un montón de coches asfalto, como os digo, asfalto puro y duro que a veces machaca los pies, pero seguimos recreando la vista. La polémica de los 30 por hora, nosotros no llegamos ni a ir casi a 4 kilómetros por hora, estamos caminando una media esa de 4 kilómetros por hora, por aquí pasa también el Camino Santiago, esta sería la entrada del Camino Santiago a Bilbao. Y lo que vamos a hacer es subir por esas escleras y este árbol de color rojo, ¿sabéis cómo se llama este árbol por cierto? Si sabes cómo se llama puedes escribirnos y sabes que somos generosos con las personas que nos respondan. Vamos a seguir ascendiendo poco a poco, siguiendo la señal del GR228, en esta pasela que está encima de la carretera que accede hasta Bilbao. Volvemos a encontrar más frutos, pero esta vez de color naranja y ahora una palmera. Así de tropicales somos, gente trabajando la agricultura y seguimos la línea roja y blanca. Y esculturas como esta, sorprendentes. Llevamos aproximadamente unas 2 horas y media de camino, estamos siguiendo siempre esta señal, la roja y blanca, la GR228, y con don David Barbero... Aquí seguimos. Te voy a hacer, tienes que arrimarte un poco a mí, te voy a hacer, aunque estamos a contraluz, te voy a hacer una pregunta de examen. Bueno, estamos en el Monte Abril, Abril con V, vamos a poner aquí un poco el solete, Monte Abril con V. Con V. ¿Ya sabías por qué era se llama Monte Abril? Con V. No lo sabía, pero... Jan Jax, ¿tú sabes quién era un tal Jax? Bueno, pues te lo voy a explicar ahora por qué se llama Monte Abril con V. Perfecto. Monte Abril con V, ¿pero por qué? Bueno, en la Sierra del Aguren, con 386 metros de altura, vemos esta montaña que separa Bilbao del Chorierri, separando así Bilbao de Zamudio, ¿no? Bueno, este es el Monte Abril con V. A muchos sorprende este Abril con V, y no es otra razón que este general francés, llamado Jan Jax, no sé si este francés es correcto, se apellidaba Abril, pero con V. Y este fue gobernador de Vizcaya durante las guerras napolínicas, allá por 1809 más o menos, ¿no? Porque venía de ser el comendador del castillo de Lisboa y como premio efectivamente le dan ser gobernador de la provincia de Bilbao. Y estuvo durante 23 meses. De ahí que este monte, el Monte Abril, se llame Monte Abril con V. Bueno, pues ya sabemos por qué se llamaba Monte Abril con V, y ahora le voy a hacer también una... Bueno, a la vez que se la hago a David, se la voy a hacer a todos ustedes. Estamos en el Monte Abril, porque además ahora vamos a ver la placa del Monte Abril. Pero estamos ante uno de los sitios probablemente más popular y populoso de Bilbao, que es el restaurante León. Y hay mucha gente que piensa que el restaurante León se llama así, David, por el Atleti, por demás, Patatas el León. Saben, es que quiero que me den el sol, ¿saben por qué se llama el restaurante León, León? ¿No sabes, David? Te lo voy a decir ahora. No, 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 no ponemos ningún... Yo tampoco lo sé eso. Por Leónida, su propietario. El primer propietario de este restaurante... Se llamaba Leónida. El padre de Marian y de Carmen, entre otros. Se llamaba León, y de ahí León. El restaurante León, en el Monte Abril de Bilbao, en la ruta, el Anillo Verde que estamos caminando. Bueno, el Monte Abril también se llama Iturrichualde. Sí, hemos llegado casi a la cima. Y este es el merendero, el merendero de Iturrichualde, a ver si me pronuncio bien. Seguimos caminando, importante llevar buen calzado. Y aquí nos vamos a encontrar con las calzadas, digamos, de zamudio, ¿no? El tipo de piedra que se utilizaba para hacer precisamente los caminos. Aquí estamos viendo un panel informativo donde nos indica y explica de manera didáctica un poco cómo se hizo. Este es el merendero de Iturrichualde. Y aquí, David, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues estupendamente bien, David, porque con este ya tan estupendo y por este camino... Por aquí, por cierto, hemos dicho antes que pasa el camino de Santiago, la llegada a Bilbao. En este panel también está lleno de paneles informativos donde nos explica también, como digo, de una manera clara y concisa, todo lo que estamos viendo. Aquí los diferentes tipos de árboles. Ahí está el fondo, el aeropuerto de Loyu, con la paloma. Estamos apreciando la diferente tipos de vegetación y de colores, porque estamos en otoño. Este es el mirador de Iturrichualde, desde aquí, tanto a la derecha como a la izquierda. Aquí estamos viendo ya Bilbao, porque se define cómo este monte y una parte de la luna. Y aquí estamos viendo las trincheras, las trincheras de lo que fue el cinturón de hierro, porque supongo, sospecho e intuyo, que muchos de los que estáis ahora, y muchas, sabemos lo que es el cinturón de hierro. El cinturón de hierro de Bilbao hace referencia a un sistema de fortificación formado por sistemas de defensa. Se construyó durante la Guerra Civil Española en Bilbao y con el objeto de defender la ciudad ante el ataque enemigo. A pesar del enorme esfuerzo económico y los recursos invertidos en su construcción cuando las tropas sublevadas atacaron estas fortificaciones, que se encontraban incompletas, las defensas bilbaínas quedaron rápidamente en inferioridad. Cuando se produjo el asalto final de las brigadas sublevadas, los fortines de la línea no resistieron el lombado de artillería ni aviación, ni tampoco consiguieron evitar la caída de Bilbao, debido a que el ejército invasor conocía con exactitud las posiciones enemigas, ya que el ingeniero que dirigió su construcción, Alejandro Goycochea, les facilitó esta información. Y a posteriori, la eficacia del cinturón de hierro ha sido elogiada por unos y criticada por otros. Como digo, consistían en dos líneas defensivas con una distancia entre ellas de unos 200 o 300 metros aproximadamente, que carecían de profundidad y protección por los flancos y que estaban situadas en las cumbres de las colinas sin camuflaje alguno. La línea estaba completada por 188 complejos búnkeres de hormigón reforzado de hasta 70 centímetros de espeso, equipado con baterías como la que se puede ver en Punta Lucero. También algunas partes de este perímetro defensivo consistían en pequeñas y poco profundas trincheras, como la del Monte Aurel. Las colinas estaban construidas formando una línea recta y permitía el tránsito de tropas de un sector a otro, pero construidas con muy poca cosa de alguna manera. Y de hecho, la aviación de los sublevados les atacó con relativa facilidad desde sus primeras etapas de la construcción. No obstante, ya desde su concepción contaba con una serie de defectos que le condenaron. Y es que contaba con trincheras rectilíneas de fácil localización por la aviación y mal protegidas frente a los ataques aéreos. Bueno, más o menos, en 1936, el recién ejército creado del Eusco Guadauro Echea, ejército de Euskadi, ejército dirigido por el también recientemente formado gobierno vasco de José Antonio Aguirre, y formado por los batallones de distintas ideologías, se mantenían las tropas del general Mola, tan solo en Vizcaya. Y un poco en la zona oeste de Guipúzcoa y parte del noroeste de Álava. Y en el plano militar, la superviad militar de los sublevados era patente, ¿no? Para tratar de evitar la caída de Vizcaya, en manos de los sublevados, el gobierno vasco levantó el nominado cinturón de hierro, que era esa línea defensiva destinada a la defensa de Bilbao, siguiendo las instrucciones del general Alberto Montat y Noverol. Este es el cinturón de hierro. Dejamos el cinturón de hierro y seguimos caminando por el anillo verde que circunvala Bilbao. Va a ser pista todo este tipo, de grava, y ahí resonan las pisadas. Vamos a encontrar, como digo, un montón de tipos de vegetación y cosas comunes como esta. Los dolmenes que hubo aquí, en esta zona. Ya casi todo prácticamente lo que nos queda es bajar, de ahí que la cámara nos deambulea de uno para otro. Pinares de este tipo, donde por cierto se pueden encontrar setas, y cierta incertidumbre, porque a veces al ser circunvalación del anillo verde, no seamos ir de la izquierda o la derecha. Hacia la izquierda nos vamos. Siguiendo los pasos de David Barbero, en este camino enmoquetado por las hojas, y con estas vistas tan bonitas de Bilbao. Vamos a ver a la carretera, la carretera de la Santa Marina, y donde vamos a encontrarnos pues estampas como estas, llenas de huertas urbanas y caseríos. Vamos a ir por la izquierda de la calzada, que está bien pavimentada por cierto, y prácticamente ya en un piespaz llegamos aquí. Esto es Ocharcuaga, la iglesia de Ocharcuaga, el populoso barrio de Ocharcuaga, que supongo, intuyo y sabéis cómo se creó y cómo se construyó. Ocharcuaga. Bueno, hay varias, hay un par de, digamos, de posibles versiones. Porque dicen que Ocharcuaga es el nombre, el lugar en el que abundan las flores amarillas, la raíz Ochar, que significa rubia, silvestre, flor amarilla, mientras que el sufijo Ocha sabemos que es habitual en los topónimos en euskera donde hacen referencia a la abundancia. Pero también se ha extendido la idea de que Ocharcuaga hace referencia al lugar en el que abundan los lobos, relacionando la raíz Ochar con Ocho, Ocho, en euskera. Pero el caso es que Ocharcuaga tiene mucha importancia en la segunda oleada de la industrialización a medios del siglo XX. La engente llegada de inmigrantes a Bilbao no estuvo acompañada en sus primeros momentos ni una adecuación de las infraestructuras urbanas de la villa, como que su vencia de los altos precios de los alquileres ni un sector de la construcción anquilosado y con nula construcción de casas baratas. Muchos de los recién llegados estaban abocados al chabolismo. De este modo surgieron poblados chabolistas en los montes más cercanos a Oilo, justamente debajo del monte Abril con V está aquí Ocharcuaga, pero también estuvo el monte Banderas, los craños, Ollargan y la campa de los ingresos, entre otros. Y la respuesta es sencilla. Hay un vacío legal que no permite la demolición de una casa cuando ya está levantada. Y así lo que hacen es construir chabolas por la noche para que efectivamente el día no podrían ser derrumbidas. La imagen de Bilbao, que estaba un poco como modelo, el modelo del paradigma del desarrollo español de los 60, se empañaba con ese reguero de infraviviendas colgadas de los montes que rodeaban la villa. Semejante espectáculo no pasaba inadvertido a la mirada de los visitantes y cuenta la leyenda, aunque parece ser que es cierto, que la mirada del ejército del Estado, el generalísimo Francisco Franco, en una de las visitas que hizo en el año 1958 a la fábrica de Sefanitro, al ver las chabolas que se extendían por las proximidades de la villa, indicó que se paliase de inmediato esa situación y se dieran viviendas dignas a los obreros. Se decreta el 5 de 9 de 1958 y se regulan los planes de urgencia social para Vizcaya. En esta disposición se prohíbe la construcción de 4.000 viviendas subvencionadas y en un poco espacio de tiempo se realizaron los proyectos de la construcción y apenas en 18 meses, entre 1960 y 1961, se construyeron más de 3.600 viviendas en régimen de alquiler que darían cobijo a más de 15.000 personas. El lugar escogido, como hemos dicho antes para elevar estas viviendas, fue el paraje denominado Ocharcuaga, que era la ladera, como digo, del Monte Auril. Las viviendas se entregaron a partir de 1961 y en 1963 el Instituto Nacional de la Vivienda trasladó la propiedad del poblado al Ayuntamiento de Bilbao. En 1964 el general Franco, el jefe del Estado, toma parte y hace una inauguración al poblado dirigido como Ocharcuaga. Y así nace Ocharcuaga, en la antiglesia de Begoña, un barrio muy popular que en la actualidad ronda casi los 10.000 habitantes. Y como curiosidades, la fábrica Ocharpan, que ya ha desaparecido, se dedicó, entre otras labores, a la producción del Donus, de forma exclusiva para toda la Vizquería. Y esta empresa, que fue fundada por los hermanos Gorchategui en 1961 y clasurada en 1964, llegó a tener cerca de 100 trabajadores, y a fabricar más de 12.000 barrias diarias de pan. Otra curiosidad de este barrio de Ocharcuaga es que la diseñadora bilbaína, Ángela Reguí, cuenta con una calle allí. A pesar de no tener ningún tipo de vinculación con el barrio, la diseñadora Ángela Reguí la tiene en esa fund que tuvo el Ayuntamiento de Bilbao por poner calles en Bilbao con nombres de mujer. Aquí estamos, en Ocharcuaga. Bueno, pues ahí tenemos Ocharcuaga. Pau Casal, el gran músico, tiene los enormes edificios y rascacielos que se construyen en este populoso barrio y tan carismático, donde se está renovando continuamente, por cierto. Se cerraron escuelas, pero ahora se están abriendo un montón de cosas. Ahí vemos una parte, lo nuevo. Bueno, don David, hemos terminado la segunda etapa. Bien, ¿no? Bien, bien. Desde casi ahí, desde el Monte Abril hasta Santucho. No sé si reconoce esta parte, porque en esta rotonda, en la rotonda donde estaba el antiguo Hotel Avenida, ¿te acuerdas del antiguo Hotel Avenida? Sí, ahí está. Donde se casaron Sergio y Estíbali. Fíjate. Bueno, pues lo hemos hecho más o menos tres horas y pico, ¿no? Sí. Más o menos. Bien, es cierto que hemos hecho a ritmo tranquilo y despacio, porque hemos estado haciendo fotos, grabando cosas, charlando incluso con gente. Este hombre que estaba empeñado en comerse un chorizo con un vinito, como hemos dicho, un cosechero, tienes que decir. Sí, un cosechero, tienes que decir. O sea que... Bueno, pues David, la próxima etapa partiremos... La partiremos desde aquí. Esta es la rotonda que vamos a ver, avenida Zumalacárragui con Zabalbide. Vale, pues aquí estaremos el próximo lunes, la tercera. La tercera etapa del Anillo Verde. Comenzamos la tercera etapa en este trajinoso, digamos, espacio sonoro, donde vemos, o mejor dicho, escuchamos sonidos fundamentalmente urbanos, de coches, de camiones. Lo dejamos aquí, vamos a comenzar esta tercera etapa. Y por cierto, la curiosidad, que antiguamente esto era Begoña. Y ahí al fondo de esta calle, justamente la segunda boca calle, es donde comenzaba Begoña, que tenía su propio ayuntamiento, y donde además Luis Lerchundi Serotic fue uno de los alcaldes antes de que Begoña perteneciera a Bilóo. Bueno, vamos a comenzar esta tercera etapa, que lo que vamos a hacer es, como bien sabéis, acabamos aquí la segunda, y vamos a ir hasta la Arbolancha, vamos a ir hasta en dirección de Santa Marina, para volver a circunvalar lo que es Tobilóo. Seguimos sin salir de Bilbao, estamos recorriendo el Anillo Verde, y lo que hemos hecho es dividirlo en etapas. Vosotros podéis dividirlo de la mejor manera que consideréis, porque, como digo, el Anillo Verde tiene muchas entradas y salidas a Bilbao, y en función, digamos, de la capacidad física, o de las ganas, el tiempo, la apetencia, nosotros más que por kilómetros lo estamos dividiendo por tiempo. Cada etapa... ¡Uy, qué ruido! Cada etapa, más o menos, son entre dos y tres horas. Y para que os hagáis idea, en este tiempo, en estas dos, tres horas, pues a una media de unos cuatro kilómetros por hora, podemos recorrerlo bien, ocho, diez, doce kilómetros, en función del ritmo, también, de las subidas y de las bajadas. Esta pared que veis aquí, por cierto, me parece que hay menos ruido, es la pared del convento de Santa Mónica, donde, por cierto, hacen una repostería muy sabrosa y exquisita. Madalenas y un montón de dulces, que tienen nada más los precios puestos en la puerta. Un poco más adelante, justamente siguiendo esta costa a la izquierda, nosotros no, nosotros vamos a seguir ahora recto. Y si hemos empezado, como bien sabéis, en esa especie de, digamos, de circunvalación o de plaza llena de ruido, es la circunvalación o la rotonda, que une las dos calles más largas de Bilbao. Y si me ocurre lanzaros esta pregunta. ¿Cuál de las dos es más larga? Hemos empezado en el cruce de la avenida Zumalacárregui y de la calle Zavalvide. La calle Zavalvide empieza en el Mercado La Ribera y acaba en Archanda. Y la avenida Zumalacárregui, como bien sabéis, atraviesa prácticamente todo Bilbao. ¿Cuál de las dos es la más larga? ¿Cuál es la calle más larga de Bilbao? Bueno, esto es la zona que bien sabéis de Churdínaga. Y Camilando, supongo que sabéis la historia de la baldosa de Bilbao, que tiene orígenes en Cataluña, en Barcelona concretamente. Algún día os hablaremos de la baldosa de Bilbao, que, por cierto, la Ochoa dedicaría una canción a la baldosa de Bilbao. Bueno, este barrio, como veis, es un barrio tremendamente arbolado, muy florido, porque como bien sabéis, antes todo esto estaba lleno de campas y de vegetación muy diversa y muy variada, como la que podéis ver aquí. Además de arbustos que son defensivos para defender la zona, este es el Colegio Alemán. Aquí veis a la izquierda el Colegio Alemán. Un poco más arriba está el Colegio Ave María. Y en esta zona se construían edificios a veces por gremios. Hay un edificio que es el Centro de Maestros, nosotros de trabajadores de determinadas empresas y fábricas. Y en este pasito continuo que vamos a ir dando poco a poco, vamos a ir descubriendo la infinidad de palmeras que hay en Bilbao. Parece mentira. Si os fijáis y alzamos la vista, como ahora, veremos un montón de palmeras que son fruto precisamente de gran parte de la inmigración que hubo a América. Y un poco como trofeo, los indianos traían la palmera aquí para demostrar efectivamente una palmera más que hemos ido a América, hemos vuelto y hemos triunfado con estas palmeras y este diferente tipo roblado. Aquí a la izquierda está la Icastola Begoñaspi, una de las más prestigiosas que hay en Bilbao, pertenece al Obispado. Y ya así seguimos todo esto. Toda esta zona que veis, esto es lo que se llama zona, digamos, de equipamientos. Pues Jesús Galíndez fue un político y un escritor. Jesús Galíndez Suárez, que nació en Amurrio, curiosamente en Álava, ya por 1915, fue nombrado profesor de Derecho Público Hispanoamericano en la Universidad de Colombia. En 1956 se presentó como tesis doctoral la que fue su obra cumbre, La Era de Trujillo, anatomía de una dictadura latinoamericana. Poco después, el 12 de marzo del mismo año, desapareció, secuestrado en Nueva York, por agentes del dictador dominicano Trujillo. Y desde entonces, nada con certeza se supo de él. Desde el 15 de noviembre de 1972, esta calle se llamaba Alcalde Javier de Ibarra, como recuerdo al industrial Javier Ibarra Iberguet, que nació en Bilbao el 2 de julio de 1983. Este es Javier Ibarra Iberguet, y este fue Jesús Galíndez, del PNV y que lleva la calle tan larga de Chutina. Así es, estamos en la calle Jesús Galíndez Suárez de Bilbao, que por cierto, era el Chivo. La fiesta del Chivo en Bilbao. Echanove es un repugnante autócrata, un ausabundo tirano en la función La fiesta del Chivo, donde se cuenta la historia de Rafael Trujillo y sus 30 años de dictadura en la República Dominicana. Está basada en la novela que escribiera Vargas Llosa hace más de 20 años, y la función va de menos a más. Sobre el escenario, una luz cenital, un espejo, una silla chair, una silla isabelina, y nos muestran la importancia de las sillas y el poder. Por momentos también aparece una silla de ruedas, y la metáfora se completa en el seguimiento que todo el séquito del generalísimo Trujillo hacen de un lado para otro en el escenario. Esta obra, como muchas de las últimas que he visto, no es para todos los públicos, es decir, son para un público frecuente y perseverante en el patio de butacas, para un público exigente, para un público severo, riguroso y recto, como el protagonista, que una vez más muestra con pericia, capacidad y oficio todos los registros necesarios para satisfacer al público. Echanove, con sus gestitos, movimientos y rictus, lo aborda. Su tono, su proceder y trabajo eclipsan la gran labor del resto del reparto, donde Lucía Quintana, sin excesos, con ternura y mimo, va adquiriendo peso en la función. Son, además, los momentos que comparten juntos, los que adquieren mayor atracción, mostrándose que al público, pues los abusos, la prepotencia, la repugnancia del ser humano, le provocan una irritación que atrae. La función remueve conciencias, agita racionamientos y excita la inteligencia. Dirigida por Carlos Saura y completada por Manuel Morón, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu y David Pinilla, es un trabajo que nos hará trabajar. Y soy consciente que no todo el mundo quiere trabajar. Pero, si te he estimulado, acude al teatro, que a día de hoy es un sitio seguro. La fiesta del Chivo, con Juanito Echanove. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver como se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver como se levanta la gente, yo no necesito poder. No, no. Bueno, mucha relación hay entre la calle Jesús Galíndez y la obra de teatro de Juan Echanove, El Chivo, porque se trata de la misma historia. Al que viese esa nueva estructura que han hecho, lleva ya unos años, estamos adentrándonos en el barrio, en el popular barrio de Ocharcuaga. Un barrio con mucha casta, con mucha identidad. Algunos de los colegios en su época cerraron, han vuelto a abrir, quizás por la falta de niños. Esto es Ocharcuaga, del cual os hablaremos con detalle, y calles a músicos como Pau Casals. Vamos a ver también en ese afán que tuvo estatuas a ilustres. ¿Sabéis quién son, por cierto? Venga, a ver un juego. Luego la iglesia, y esta es un poco la plaza, el centro de Ocharcuaga. Pero nosotros vamos a girar a la izquierda, vamos a ir subiendo poco a poco, donde está esta señora con el bolso, siguiendo la baldosa de Bilbao. Y la indicación, que está bien marcada. Fijaros siempre a veces en el suelo, porque en el suelo también puede haber señales como esta, GR, la gran ruta verde. Y aquí tenemos, recorriendo el anillo verde, estamos aquí, como bien indica el mapa, el plano. Y vamos a hacer todo ese recorrido, tiqui, 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 a ver si llegamos. Las intenciones siempre son buenas, pero bueno, con imágenes como esta, qué bonita, qué bonito, qué esplendor. El espectáculo de la naturaleza es maravilloso. Yo creo que la naturaleza nos da a veces una continua elección de belleza, de gusto y de finura. Bueno, seguimos las indicaciones, esta, la roja y la blanca, como la Atleti, y nuestra acera Bilbaína. Vamos a ir poco a poco, hay una pequeña pendiente, estamos asciendiendo, vemos al centro de formación Peñascal, donde se enseña sobre todo cosas de electricidad, de chapa, de pintura, de automoción. Hay mucho ambiente además, hay mucha gente estudiando. Y aquí ya empezamos con indicaciones claras del anillo verde y vamos a ir a Monte Abril con V. Ya sabéis, Monte Abril con V. Bueno, dejamos atrás y aquí nos encontramos con las huertas urbanas. Aquí tenéis toda la información porque es una actividad, yo creo, tremendamente interesante. Las huertas urbanas, donde a través de un monitor nos enseñan a cultivar, pues eso, nuestros propios productos. Vamos a dejar la huerta urbana aquí a este lado, a la izquierda, y vamos a ir siguiendo la indicación roja y blanca por esta cuesta. Y ya dentro de muy poco empezaremos a pisar verde, que digo yo, ¿no? Bueno, parece que cuesta. Vamos a seguir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Aquí las huertas. Bueno, pues si os parece, giramos y lo dejamos aquí otro día más. ¿Os apetece? Anillo verde de Bilbao, recorriéndolos para respetar el confinamiento. Y sin salir de aquí, pasito a pasito, descubrir el otro Bilbao. Esperamos que os haya gustado esta travesía por Bilbao. Seguiremos en sucesivos días descubriendo este Bilbao que ahora vemos desde el cielo, para poder compartir contigo todo aquello que nos humanice más. Que nos haga sentir más personas en estos tiempos convulsos y llenos de incertidumbre. La visita es un camino, una senda, una vía por la que podemos caminar juntos, si así lo deseas. Entonces seguimos pensando, por muy cursi que suene, que el amor es el sentimiento que todo lo cura. Y no hace falta estar enamorado para compartir amor y también humor. Estamos en esta vida para hacernos la vida agradable unos a otros, para poner las cosas fáciles a los demás. Quizás ingeniamente seguimos pensando que la vida es un camino por el cual todos podemos transitar. Unos lo harán desde arriba, como estas imágenes, y otros desde el suelo, pero compartiendo todo aquello que nos pueda hacer mejor personas. Hasta la semana que viene, aquí, en La Visita. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar. Oyendo una canción, el amor es besar. Poniendo el corazón, es perdonarme tú. Y comprenderte yo, el amor es parar. El tiempo en un reloj, es buscar un lugar. Donde escuchar tu voz, el amor es crear. Un mundo entre los dos, es perdonarme tú.